En primer lugar, indicaré brevemente cómo he organizado este discurso. Dado que este doctorado se concede principalmente por la fundación y actividades de la maestría itinerante en informática y computación, comenzaré describiendo los antecedentes y en qué ha consistido la misma. En la parte central del discurso abordaré el problema de la inteligencia artificial actual y algunas de sus carencias, aportando nuevas ideas, identificando qué actualización de contenidos es necesaria en los programas de formación de los desarrolladores y usuarios de la misma. Finalmente, dedicaré la última parte al reconocimiento de las personas e instituciones que lo han hecho posible y a los agradecimientos correspondientes. Cómo nace la maestría itinerante en informática y computación. A continuación procederé a relatar el origen y la naturaleza de este programa. Antecedentes de la maestría. Proceso de reflexión, aprendizaje y evolución previa. En los años 90, el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Cantabria ofrecía una maestría que principalmente atraía a estudiantes procedentes de Sudamérica. No obstante, muchos de estos estudiantes decidían quedarse en España en lugar de regresar a sus países de origen, donde habían adquirido conocimientos valiosos. Esta situación nos preocupaba, ya que no se quería sacar ventaja del esfuerzo de los demás. Nuestro objetivo era compartir nuestro conocimiento con un espíritu de solidaridad y promover el intercambio académico, científico y cultural. Por lo tanto, pasamos mucho tiempo reflexionando sobre cómo mejorar la situación. Además, el alto costo de viajar y vivir en España constituía una barrera significativa para aquellos con recursos limitados. Fue entonces cuando surgió la idea de enviar a nuestros profesores a los lugares de origen de los estudiantes, con el objetivo de ampliar el alcance y beneficiar a un mayor número de personas. En España había un programa de becas que cubría los gastos de desplazamiento y estadía de profesores para impartir cursos en Hispanoamérica. Era ampliamente reconocido el aprecio y afecto que España sentía por los países que compartían nuestra lengua y esta iniciativa era una de las formas de demostrarlo. Me entusiasmó la idea y me uní a la iniciativa en 1993, realizando mi primera visita a la Universidad de San Juan, en Argentina, donde impartí un curso intensivo sobre sistemas expertos. Durante la enseñanza de este curso, me di cuenta de que, dado el alto costo del desplazamiento, se podrían beneficiar más personas si lograba encontrar otra universidad donde aprovechar una semana adicional que tenía disponible. Recordé a un profesor de la Universidad Católica de Valparaíso que visitaba con regularidad nuestra institución en Cantabria, así que decidí contactarlo. El resultado fue que al siguiente lunes comenzamos la segunda edición del curso en su universidad, con una asistencia considerable. Dado que me gustó la idea y tuvo un buen resultado, me sentí motivado a continuar y en los años siguientes repetí la experiencia. En 1994 visité la Universidad de Las Villas en Santa Clara, Cuba, y la Universidad de Manizales en Colombia. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que lo que realmente necesitaban no eran cursos individuales, sino un programa de cursos que otorgara un diploma. Por lo tanto, en 1995 se implementó por primera vez este formato en colaboración con profesores de la Universidad de Cantabria, en la Universidad Conran Lorenz de Bogotá y en la Universidad de Manizales. El programa contó con la participación de 51 estudiantes graduados. En 1996 expandimos el programa a las universidades bolivianas, la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz y la Universidad Tomás Frías en Potosí. En este último lugar ocurrió algo digno de mención, ya que se inscribieron 600 estudiantes bolivianos y las clases tuvieron que ser impartidas en un teatro de la ciudad debido a la abrumadora demanda. Durante mi curso, varios alumnos se acercaron con ejemplares de mi libro de redes funcionales que desconozco cómo obtuvieron con el fin de que los firmara. Es poco común que este tipo de firma ocurra con libros científicos o técnicos, por lo que fue una agradable sorpresa y una fuente de satisfacción para mí. Todo esto nos invita a una profunda reflexión, ya que estamos brindando numerosas oportunidades a personas en nuestro propio país con una respuesta limitada, mientras que en lugares distantes y de difícil acceso, como en este caso y muchos otros, la respuesta es abrumadora. La sed de conocimiento es sorprendente. Dios sabe cuánto esfuerzo implicó para esos 600 estudiantes desplacerse a Potosí desde diferentes regiones de Bolivia. Comienzo de la maestría en informática y computación. Tras impartir cuatro programas que consistían en varios cursos, me di cuenta de manera clara que lo que los estudiantes realmente deseaban eran maestrías con un título oficial de posgrado. Por lo tanto, en 1997 me trasladé a Corrientes, donde junto a David Larred Martínez diseñamos la primera maestría itinerante en informática y computación con autofinanciación, que posteriormente se convirtió en el nombre del programa. La idea fundamental consistía en ofrecer maestrías que fueran otorgadas directamente por las propias universidades, con el respaldo y el apoyo de instituciones como la Universidad de Cantabria, Castilla-La Mancha, entre otras. No optamos por maestrías de otras universidades o programas conjuntos. Comprendimos que este enfoque comprometía más a los estudiantes y les brindaba una mayor autonomía y oportunidades de desarrollo. Los cursos tenían como objetivo principal asistir a las universidades sudamericanas en mejorar el nivel académico de su cuerpo docente y establecer programas sólidos en el campo de la informática y la computación. Inicialmente, cada curso se ofrecía una sola vez en cada ubicación y los ingresos generados se destinaban a financiar la creación de laboratorios de informática y la adquisición de bibliografía especializada. Las universidades que formaban parte del programa se comprometían a continuar impartiendo los cursos en los años siguientes con una amplia participación de los nuevos egresados y su propio cuerpo docente que era seleccionado antes de que comenzaran los cursos en su primer año. De esta manera, se buscaba mejorar el conocimiento, la experiencia y la autoestima del profesorado, lo que a su vez tenía un impacto positivo en la calidad de la enseñanza que ofrecían a sus estudiantes de grado. En 1998 y 1999, el programa itinerante se puso en marcha en la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, gracias a la valiosa colaboración de los profesores David Ladred y Guido José Pache. Esto marcó el inicio de la maestría, que finalizó en el año 2000. En junio de 2000, la Universidad Nacional del Nordeste invitó a la Universidad Nacional de Misiones a unirse en la oferta de posadas. Esto se formalizó mediante una carta de intención y un convenio firmado por sus rectores. La maestría se llevó a cabo entre 2001 y 2002 y recibió una muy buena acogida. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Carlos Roberto Briss por su destacado papel en el lanzamiento de la maestría y su colaboración en todos los cursos posteriores en Pilar y Ciudad del Este. En 2005, la Universidad Nacional de Pilar solicitó la elaboración de un convenio específico entre esta institución y las universidades nacional del nordeste y de misiones en Argentina para ofrecer la maestría en la Universidad Nacional de Pilar. Este acuerdo implicó la participación de profesores de estas universidades así como de las universidades de Cantabria, Universidad de Málaga, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad Atlántica de Florida. La maestría estuvo activa en Paraguay entre 2006 y 2008 en la que jugó un papel muy importante el profesor Jorge Fornerón. Simultáneamente, entre 2005 y 2006, la maestría también se ofreció en la Universidad Nacional del Este en Ciudad del Este. En este contexto, es necesario destacar la contribución de Alberto Rojas Pucal quien desempeñó un papel significativo en la negociación del primer convenio y en la primera impartición de la maestría en esta universidad. Asimismo, Gabriela Bobadilla Armada tuvo un papel fundamental en todos los cursos posteriores en esta institución. Aunque ya conocía las cataratas de Iguazú, no dejé de visitarlas en ninguno de mis viajes. Para mí, se trata del lugar más bello que he visitado nunca. Argentina y Brasil tienen razones poderosas para estar orgullosas de tenerlas en el límite de sus territorios y el privilegio de poder disfrutarlas muy fácilmente. En 2011 se llevó a cabo una nueva edición de la maestría en Ciudad del Este y en 2017 nuevamente en Pilar. En esa última instancia, como ya saben, durante el primer fin de semana me desplacé a Resistencia para ofrecer una conferencia en la Facultad Regional de Resistencia, la UTN. Lamentablemente, al final de la conferencia me sentí dispuesto y el día siguiente tuve que ser trasladado de urgencia a Corrientes donde me sometieron a una cirugía de emergencia debido a una peritonitis aguda. A pesar de que se realizó una laparoscopia y parecía que me estaba recuperando rápidamente el viaje desde Corrientes a Pilar, que incluyó cruzar el río Paraguay tuvo un impacto significativo en mi salud. No tuve suficiente tiempo para recuperarme antes de incorporarme a las clases y me llegó el tiempo de regresar a España sin terminar el curso. Sin embargo, debo destacar que uno de los demás se confirmó el refrán no hay mal que por bien no venga. Mi preocupación por los estudiantes de la Universidad de Pilar me llevó a convertir el curso de optimización que originalmente debería haber concluido en persona allí en un conjunto de vídeos que fueron compartidos en YouTube. Hoy en día, estos recursos están disponibles de forma gratuita para cualquier persona que desee utilizarlos. Para concluir esta sección sobre las maestrías es fundamental destacar la importancia de la participación de los profesores que viajaron desde otros lugares para enseñar en ellas. A menudo, es natural pensar que cuando uno viaja lo hace para enseñar, pero con el tiempo uno se da cuenta de que ha recibido mucho más de lo que ha dado. Este es el mensaje que quiero transmitir aquí. Gracias a todos ustedes por su acogida y por su actitud. Son la razón y ser de nuestro trabajo. Son lo que le da sentido. Estimularon nuestro trabajo e ilusión por transmitir y compartir. En resumen, puedo afirmar con seguridad que todos los que han participado en estas maestrías se llevaron consigo una huella profundamente positiva de su paso por aquí. Cuando regresaron, eran personas transformadas. Algunas carencias de la inteligencia artificial actual, nuevas ideas y cambios necesarios en los contenidos de la formación de los futuros desarrolladores y usuarios. En esta fascinante exposición nos adentraremos en el apesionante mundo de los nuevos contenidos matemáticos, estadísticos e informáticos que se han convertido en requisitos esenciales para los estudiantes. Estos conocimientos no solo les permitirán afrontar con éxito las demandas laborales del futuro cercano, sino que también mejorarán a las universidades que los incorporen con prontitud. Para lograr este objetivo abordaremos un tema crucial en todas las áreas del conocimiento, la inteligencia artificial. Nos sumergiremos en la inteligencia artificial para detectar sus carencias y descubrir las posibles direcciones de cambio que la llevarán a una nueva dimensión. Esto nos ayudará a identificar qué temas deben incorporarse en los planes de estudio. Trataremos las siguientes ideas. 1. Aleatoriedad frente a determinismo. 2. Ecuaciones diferenciales estocásticas frente a deterministas. 3. Entradas y salidas a elegir y no forzadas en las redes. 4. Ecuaciones diferenciales con muchas condiciones de rango. 5. Sistemas de inequaciones, conos, polítopos y poliedros. 6. Valores extremos de las variables implicadas. 7. Ecuaciones funcionales, además de ecuaciones diferenciales. 8. Definición de modelos mediante propiedades. 9. Análisis de sensibilidad con fórmulas cerradas. 10. Teorema Pide-Bakenham para reducir complejidad y coste. 11. Independencia de los lenguajes de programación en el diseño. 12. Definiciones equivalentes. 13. Respeto al conocimiento probado y aceptado. 14. Redes vallesianas y sus claras ventajas. Determinismo frente a aleatoriedad. 15. La mayoría de las aplicaciones de la inteligencia artificial se basan en redes neuronales, ya sean las tradicionales o las profundas de varios tipos. 16. Sin embargo, estas redes están enfocadas para resolver problemas deterministas. 17. En estas redes, una entrada específica conduce a una salida única y constante, aprendida de una abundante base de datos. 17. Sin embargo, la realidad que nos rodea es aleatoria 17. Y sólo muy contados casos pueden tratarse como deterministas si se desean reproducir esa realidad. 18. El clima, los precios de los supermercados, las cotizaciones en bolsa, los resultados deportivos, las calificaciones de los exámenes y muchas otras variables están sujetas a la incertidumbre. 19. Esto significa que, en lugar de una única respuesta, enfrentamos una multitud de posibles resultados, cada uno con su respectiva probabilidad en un entorno incierto. 19. Por lo tanto, es imperativo cambiar el enfoque determinista predominante por un paradigma aleatorio que refleje refielmente nuestro mundo. 20. Este cambio requerirá transformaciones sustanciales en la estructura de datos y en los algoritmos de aprendizaje, lo cual debe ser objeto de cuidadosa consideración. 21. Ecuaciones diferenciales estocásticas frente a ecuaciones diferenciales deterministas. 22. Un cambio significativo será la incorporación de ecuaciones diferenciales estocásticas como el paradigma fundamental. 23. Hasta ahora, las ecuaciones diferenciales deterministas han dominado el campo de la inteligencia artificial, a pesar de no ser las más adecuadas para representar la realidad. 24. Este cambio plantea el desafío de cómo generar modelos estocásticos a partir de modelos deterministas existentes. 25. Una aproximación es tomar los modelos deterministas y transformar los parámetros o funciones de sus soluciones, en variables aleatorias o procesos estocásticos, lo que conduce a modelos más simples, eficientes y útiles. 26. Capas libres frente a capas fijas de entradas y salidas. 27. Otro obstáculo a superar se encuentra en las redes neuronales, que constan de tres tipos de capas, la de entrada, amarilla, y la de salida, fusia, que normalmente van asociadas a variables cuyo significado se conoce, 27. Y las intermedias verdes, que a menudo son complejas, carecen de interpretación clara e implican un alto costo de aprendizaje y de evaluación. 28. Esto dificulta la explicación de los resultados y el análisis de sensibilidad, lo que plantea la necesidad de repensar la estructura de estas redes y su paradigma subyacente. 29. Además, cambiar las variables de entrada y salida en las redes neuronales existentes implica un esfuerzo significativo, ya que se requiere volver a aprender desde cero. 30. Por tanto, sería beneficioso explorar y apoyar paradigmas que permitan cambios flexibles sin costos adicionales. 31. Ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones de rango. 32. Un aspecto crítico es el tratamiento de las ecuaciones diferenciales, en particular, las ecuaciones diferenciales ordinarias donde pocas restricciones de igualdad no siempre son apropiadas para representar la realidad. 32. Desgraciadamente, el hecho de considerar sólo condiciones auxiliares de igualdad en las ecuaciones diferenciales, especialmente en las ordinarias, ha limitado mucho las posibilidades de estas ecuaciones. 33. El hecho de considerar condiciones auxiliares en forma de rangos hace que puedan ponerse un número limitado de ellas y da a estas ecuaciones una mayor relevancia y posibilidades de aplicación. 34. Igualmente, la obsesión matemática por la unicidad a disolución ha hecho que se haya dado poca importancia a la multiplicidad de soluciones que es fundamental en ingeniería. 35. Considerar restricciones definidas por desigualdades o rangos es más realista y permite modelar situaciones complejas con muchas restricciones independientes. 36. La inclusión de condiciones definidas por medio de inequaciones o rangos es más realista. 37. Como ejemplo, en la ingeniería de puentes, para analizar las vigas elásticas es esencial examinar todas sus secciones. 38. Esto se debe a que tanto las armaduras pasivas como las activas, pretensado, confieren a cada sección resistencias distintas a momentos flectores y esfuerzos cortantes, lo que requiere una evaluación minuciosa. 39. Además, estas nuevas restricciones pueden ser numerosas e incluso un número ilimitado. 40. Adicionalmente, es necesario verificar no solo una, sino varias leyes de cargas, con el fin de identificar los casos más críticos que requieren evaluación. 41. Esto implica la necesidad de abordar los problemas de existencia, multiplicidad y unicidad de solución de manera diferente, así como garantizar la compatibilidad y la resolución del problema. 41. Es importante destacar que todas estas cuestiones ya se han resuelto desde el año 2006, cuando publicamos un trabajo que abordó estos temas en profundidad y que se publicó en la revista Science Review. 42. El puente de Chilina, en Arequipa, Perú, es un ejemplo notable de ingeniería civil, donde pueden observarse las diferentes armaduras activas de pretensado sobre los pilares y en el centro de los vanos. 43. Esto hace que las resistencias de las diferentes secciones en el centro y pilares sean distintas y que haya que comprobarlas todas ellas. 44. En pilares, la sección de mayor canto, el postensado, va por arriba, como puede verse en las secciones circulares, círculos pequeñitos que aparecen en la parte superior del cajón. 45. En el centro de los vanos, la sección de menor canto va por abajo y por los lados del mismo, como puede verse en el cajón, en la parte baja y también en los laterales. 45. Sistemas de inequaciones, conos, polítopos y poliedros. 46. Es importante destacar que al resolver este tipo de ecuaciones en las condiciones mencionadas, se encuentran sistemas lineales de inequaciones, cuya solución general, el conjunto de todas sus soluciones, se puede representar como un poliedro, que es la suma de un subespacio vectorial junto con un cono agudo y un polítopo, que degenera en un polítopo en problemas acotados. 47. Esta representación geométrica de las soluciones ofrece una visión muy clara de las posibles soluciones y restricciones asociadas a problema en cuestión. 48. Valores extremos. 49. Otro problema importante a considerar es el de las colas o los valores extremos de las variables que intervienen en un problema, pues es sabido que los grandes desastres y accidentes ocurren cuando intervienen estos casos, especialmente cuando coinciden los valores reducidos de las resistencias y los altos de las solicitaciones. 49. Por lo tanto, es vital comprender las distribuciones de extremos como Beibull, Wunberg y Frechet, para máximos y sus correspondientes para mínimos, aunque pueden incluirse en una sola, que es la generalizada de extremos, y aplicar este conocimiento a la resolución de problemas. 50. Es esencial conocer a cuál de estas familias de distribuciones corresponden las distribuciones más comunes, como la normal, gamma, logarítmico-normal, entre otras, pues algunas de estas distribuciones, normal, gamma y logarítmico-normal, se relacionan con las distribuciones de Wunberg, que son sólo un caso particular límite de las distribuciones de tipo Beibull y Frechet. Sin saberlo, se restringe peligrosamente su uso en la realidad. 51. También hay que saber que las variables acotadas en su cola exigen distribuciones de Beibull. 52. No tener en cuenta esta relación puede limitar peligrosamente la aplicación de estas distribuciones al mundo real, por lo que saber cuándo utilizar cada distribución es fundamental para tomar decisiones informadas y precisas en el análisis de datos y la modernización de fenómenos diversos. 52. Ecuaciones funcionales, además de ecuaciones diferenciales. 53. Un área subestimada en la inteligencia artificial es el uso de ecuaciones funcionales, que son tan fundamentales como las ecuaciones diferenciales y poseen un gran potencial, lo que supone un gran problema, pues son muy potentes y útiles. 54. Por ejemplo, las ecuaciones funcionales pueden simplificar la búsqueda de operaciones entre números reales, que sean asociativas, pues son funciones de dos argumentos, F de A y B, que dan el valor de A operado con B. 54. Milagrosamente, las ecuaciones funcionales nos dicen que deben ser de la forma F de A y B igual a G menos 1 de G de A más G de B, por lo que bastaría conocer sólo una función invertible de un argumento G de A, lo que reduce drásticamente el espacio de búsqueda y mejora de la eficiencia computacional. 54. La ecuación diferencial de la viga elástica es la que se ve ahí, EI, la derivada cuarta de Z igual a P de X. Y el sistema de ecuaciones de primer orden equivalente es el que se muestra. 54. Da lo mismo resolver la ecuación de cuarto orden que resolver este sistema de cuatro ecuaciones de primer orden. 54. La ecuación funcional equivalente a la diferencial de la viga elástica es la que se muestra en la figura, que tiene un aspecto muy parecido a una ecuación en diferencias, pero que es una ecuación exacta. 54. Y el sistema de ecuaciones de primer orden es equivalente al sistema que se muestra en este lado. 55. También tiene una apariencia de ecuaciones en diferencias, pero como digo, son ecuaciones exactas. 55. Si la operación fuese conmutativa, el espacio de búsqueda se reduciría a poco más de la mitad de su tabla, ya que el resto se puede construir por simetría. 55. Esto conduce a una reducción notable de los recursos de cómputo y energía necesarios. 55. Definición de modelos mediante propiedades. 56. Si se definen modelos mediante propiedades en forma de sistemas de ecuaciones diferenciales y funcionales y se resuelven, se obtienen sin necesidad de hipótesis arbitrarias los únicos que las verifican, pudiendo excluir el resto de modelos por inválidos. 57. Hemos aplicado con éxito esta metodología a problemas de fatiga, lo que sugiere que este enfoque es de aplicación general a muchos casos. 58. Análisis de sensibilidad con fórmulas cerradas. 58. Una deficiencia adicional en la inteligencia artificial actual son los análisis de sensibilidad de ciertas variables a cambios en otras variables o en los parámetros del modelo. 59. Existen fórmulas cerradas que ofrecen esta información de manera sistemática y que pueden implementarse directa y eficazmente, siendo necesarios los conceptos de cono, polítopo y poliedro. 59. Uso del teorema pide Buckingham para reducir la complejidad. 60. Una carencia común en la inteligencia artificial es la falta de utilización del teorema pide Buckingham, que puede reducir la dimensionalidad de los problemas mediante el uso de cocientes y productos adimensionales de variables. 61. Esta herramienta es esencial para ahorrar recursos y, no menos importante, para garantizar la validez dimensional de los modelos. 61. Sería importante disponer de algoritmos flexibles para obtener todas las formas posibles de elegir los cocientes adimensionales, 62. Pudiendo elegir entre ellos mediante la selección de las variables normalizadoras y que este sistema se utilice sistemáticamente en todos los modelos que se utilicen. 62. Independencia de los lenguajes de programación. 63. Por último, es importante destacar la importancia de los lenguajes de programación en la creación de modelos. 64. Estos deben facilitar de manera significativa su desarrollo, especialmente cuando se cuenta con herramientas valiosas y efectivas de depuración, como ChatGPT y similares. 64. Un entorno de programación eficiente y amigable acelerará el proceso de modelado, mejorará la productividad y ayudará a los desarrolladores a crear soluciones más efectivas en el ámbito de la inteligencia artificial y la optimización. 65. De todas formas, hay que considerar ya que la inteligencia artificial nos permitirá escribir programas independientemente del lenguaje. 66. En otras palabras, podemos pedir a la inteligencia artificial que nos escribe las diferentes partes de un programa o el programa completo sin necesidad de conocer los detalles concretos del lenguaje de programación. 66. Definiciones equivalentes. 67. No quisiera concluir esta lista de posibles mejoras sin mencionar que la inteligencia artificial debería ser capaz de generar definiciones equivalentes de los conceptos. 67. Esto permitiría abordarlos desde diversas perspectivas o puntos de vista, enriqueciendo su enfoque. 68. En el bachillerato me enseñaron el concepto de grupo mediante una definición, que es la estándar, pero al llegar a la universidad me dieron otra distinta, que a pesar de mi primera impresión, pues parecía muy diferente, era equivalente. 69. Entonces descubrí que conocer varias definiciones de un concepto permite obtener propiedades y teoremas de forma trivial. 69. La ventaja de esto es que muchos descubrimientos y teoremas se vuelven triviales cuando se observan desde una de estas perspectivas, mientras que pueden resultar complicados de demostrar desde otras. 69. Si la inteligencia artificial fuera capaz de ofrecer múltiples definiciones equivalentes, podría impulsar mucho la comprensión y el avance en diversas áreas. 69. Mostraremos esta importante idea, primero mediante el caso de los sistemas lineales de ecuaciones y de inequaciones, y luego mediante ejemplos de álgebra, pero es aplicable con una amplísima generalidad. 69. Ejemplo de los sistemas de ecuaciones e inequaciones lineales. 69. Consideremos los sistemas homogéneos de ecuaciones. 70. Un sistema lineal homogéneo de ecuaciones, en forma estándar, es como se escribe en ese sistema de ecuaciones. 70. El planteamiento primero, representa el sistema lineal de ecuaciones en la forma tradicional. 71. Sin embargo, también puede escribirse en la forma que indicamos aquí abajo, donde aparecen los productos escalares de dos vectores, el vector de las incógnitas y los vectores de los coeficientes de las filas del sistema, igualados a cero. 71. Esto demuestra que el vector de las incógnitas debe ser perpendicular a todos los vectores fila de los coeficientes del sistema. 71. Es decir, un vector de incógnitas es solución del sistema si y sólo si pertenece al subespacio ortogonal al generado por los vectores fila del sistema, lo que nos da un teorema trivial que es más difícil derivar desde el planteamiento 1 y que resulta trivial con el planteamiento 2, que se hace desde la perspectiva de la ortogonalidad. 71. El planteamiento 3 es el de un sistema lineal de ecuaciones desde la perspectiva de una pertenencia a un espacio por combinación lineal. 71. Esto demuestra que el vector de término independiente de la derecha pertenece al subespacio generado por los vectores columna del sistema si y sólo si existe solución y nos da un teorema trivial de compatibilidad que con los anteriores planteamientos es más complicado obtener. 72. Planteamiento 4. Sistema lineal de ecuaciones desde la perspectiva de la pertenencia de un cono por combinación lineal no negativa. 73. Esto demuestra que el vector de término independiente de la derecha pertenece al cono dual del generado por los vectores columna del sistema si y sólo si existe solución y nos da un teorema trivial de compatibilidad que con los anteriores planteamientos es más complicado obtener. 74. El siguiente planteamiento 5 es el sistema lineal de ecuaciones desde el punto de vista de la solución poliédrica. 75. En efecto, el sistema completo de ecuaciones que está escrito arriba obteniendo su solución también puede escribirse como se muestra. 75. Es decir, el vector de las incógnitas es la suma de un espacio vectorial más un cono agudo más un politopo. 75. Si en un problema de programación lineal se trata de maximizar la función objetivo que se muestra en esa fórmula, como la expresión anterior es la solución del sistema de restricciones, se tiene simplemente sustituyendo las x1, x2, x3 por las expresiones anteriores, esta fórmula, que es la suma de un espacio vectorial, un cono agudo y un politopo, pero que son unidimensionales. 75. Con lo que se puede afirmar que si el vector de asterisco no es nulo, el problema no está acotado. 76. Si el vector e asterisco no es nulo, el problema es no acotado para máximos, mínimos o ambos, y en caso contrario está acotado. 76. Finalmente, la solución del problema de programación lineal la da el vector máximo o el mínimo de las componentes del vector f asterisco. 77. En caso de que se repitan estos valores máximos o mínimos, el problema tiene infinitas soluciones. 77. De esta forma, los problemas de la programación lineal se convierten en problemas triviales. Ejemplos de los problemas de pertenencia a un subespacio e intersección de subespacios vectoriales. El primer planteamiento es la pertenencia de un vector a un subespacio como combinación lineal de los vectores básicos, que es el planteamiento clásico. Este de aquí arriba. Arriba a la izquierda. V pertenece a A. El planteamiento segundo es la pertenencia de un vector a un subespacio desde el punto de vista de la ortogonalidad. Como subespacio vectorial ortogonal al ortogonal de subespacio A es A mismo, las dos expresiones de la segunda línea de la tabla son equivalentes. La cuarta línea nos expresa que el vector v se puede escribir como combinación lineal de coeficiente ρ de los vectores básicos de las columnas de A, es decir, planteamiento clásico. Y también que v es perpendicular a los vectores básicos del subespacio ortogonal al A, que es el planteamiento B. La última línea nos dice que si y sólo si el producto del vector v por la transpuesta de la matriz básica de subespacio ortogonal de A es nula, v pertenece a A, que da un planteamiento alternativo muy útil. Respeto al conocimiento probado y aceptado Las redes neuronales deberían actuar satisfaciendo las condiciones que impone el conocimiento probado y aceptado. No debe partirse sólo de los datos e ignorar lo que ya se conoce. Esto reduciría drásticamente el espacio de búsqueda y produciría ahorros energéticos notables. Ventajas de las redes vallesianas Para terminar, mencionaremos que muchas de las propiedades indicadas ya las tienen las redes vallesianas, ya que, primero, son de base aleatoria y estocástica. Segundo, proporcionan probabilidades condicionales para cada salida en función de la entrada correspondiente. Tercero, cuentan con algunos algoritmos específicos para aprender, actualizar evidencias y explicar resultados. Cuarto, permiten realizar análisis de causalidad según la visión de Judea-Pearl. Quinto, facilitan análisis de sensibilidad mediante la prueba de varias combinaciones. Sexto, trabajan con variables que tienen sentido físico e ingenieril, junto con distribuciones de probabilidad ampliamente conocidas. Séptimo, se prestan perfectamente para transformar modelos deterministas paramétricos en modelos aleatorios. Y octavo, ofrecen la flexibilidad de seleccionar variables de entrada y salida sin necesidad de un aprendizaje adicional. Finalmente, además de las redes vallesianas, sugerimos incorporar los siguientes elementos de conocimiento a las diferentes asignaturas. Cómo transformar modelos deterministas paramétricos en aleatorios. Cómo resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con restricciones de rango. Cómo resolver y analizar la compatibilidad de los sistemas lineales de inequaciones con aplicaciones a programación lineal. Cómo realizar análisis de causalidad siguiendo la visión de Judea-Peir. Cómo conocer el comportamiento extremo de variables aleatorias. Cómo resolver ecuaciones funcionales. Cómo diseñar modelos basados en propiedades. Cómo realizar análisis de sensibilidad. Cómo usar el teorema Pi de Buckingham. Cómo conocer y utilizar definiciones equivalentes de un concepto. Y por último, cómo aprovechar la inteligencia artificial usando ChatGPT. Agradecimiento a las autoridades. Es importante señalar que para aquellos de nosotros que venimos de universidades con más recursos, estas personas han compartido sus responsabilidades docentes con su papel de estudiantes. La mayoría de las veces sin contar con contratos de trabajo estables y teniendo que llevar a cabo múltiples empleos para poder subsistir. Su esfuerzo merece, por tanto, un reconocimiento y aprecio especial por parte de todos. Es fundamental expresar un agradecimiento muy especial a las autoridades de las universidades participantes, incluyendo rectores, decanos, consejos superiores, consejos directivos, departamentos, entre otros, quienes con su decisión y respaldo hicieron que esto fuera posible. Déjenme que destaque de una forma especial a la persona que ha sido fundamental y merecedora de todo nuestro reconocimiento. Se trata del profesor David Luis Larred Martínez que estuvo presente desde la fundación y en todas las maestrías impartidas desde la primera hasta la última, como director, coordinador y profesor, no sólo de alguna asignatura, sino también de apoyo a los trabajos y las tesis requeridas. No tengo palabras para explicar lo que él ha significado para este programa. Además de ese papel, fue también alumno de la primera de ellas. Quiero destacar además algo que no es usual encontrar. Una vez finalizada la maestría, pudiendo haber conseguido el doctorado mucho antes, prefirió y eligió dar prioridad a que otros consiguieran su título de magíster a costa de retrasar su avance. Esto merece nuestro aplauso y consideración. David ha sido una muestra perfecta de generosidad infinita y hoy, aquí, queremos reconocértelo una vez más. Sin David, estas maestrías no hubieran existido. Quede pues constancia de este hecho, para ejemplo, el conocimiento de todos. Papel importante también el de las universidades de apoyo, especialmente de la Universidad de Cantabria, fundadora y aportando sus profesores a las maestrías. Muy importante el apoyo de la UNE y la Universidad Nacional de Misiones en el lanzamiento y apoyo a las maestrías en las universidades nacionales de Pilar y del Este, haciéndolas posible. Agradecimiento a las familias. En estas reflexiones también es relevante reconocer el mérito de las familias que financiaron los estudios. A pesar de que los costos de estas maestrías eran considerablemente más bajos que los costes habituales, no podemos pasar por alto que representaron un significativo esfuerzo económico por parte de las familias. También es importante recordar a las familias de los profesores que, debido a la necesidad de desplazarse, se vieron privadas del tiempo que les correspondía junto a sus esposas, esposos, hijos, etc. Tengo constancia del orgullo que todas ellas sienten al considerarse párchete de este programa de solidaridad, pero también tengo constancia de las renuncias que han debido hacer. Permítanme destacar de manera especial el caso de mi esposa Mari Carmen y mis cinco hijos, aunque solo sea como un ejemplo cercano y una ilustración de todo a lo que han renunciado todas esas familias. Quiero que sepan que somos plenamente conscientes de todas estas renuncias y deseamos hacerlo constar aquí para reconocer y recompensar su esfuerzo. Por lo tanto, siéntanse protagonistas de este programa. Muchas gracias. Aquí tenemos la anotación para que la gente que pueda ver el vídeo posteriormente pueda analizarla y vamos a ver cómo se puede plantear un problema de pertenencia. Gracias. 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 Gracias.